A partir de la semana pasada, la verdad que ya veníamos trabajando en una elaboración de un cronograma para fumigar diferentes puntos de la ciudad de Trelew, sobre todo dentro del campo que los competen con nosotros, las áreas verdes, sobre todo, porque bueno, es donde generalmente los insectos encuban y empiezan a nacer las larvas, así que ya veníamos trabajando en esto y creímos propicio con la limpieza de la laguna empezar con el plan de fumigación a partir del día 24, que se hizo la laguna probablemente dicha ese día y a partir de ahí arrancamos en esta semana un cronograma amplio hasta el 10 de diciembre que alargamos el cronograma y que vamos a continuar a partir de esa fecha con un nuevo cronograma a partir de la semana que viene. Nosotros vivimos en un ambiente donde obviamente por los cambios de temporada tenemos diferentes, obviamente, nacimientos de nuevo insecto, en este caso en invierno, pasando de invierno a primavera y primavera a verano, hay mayor, obviamente, que lo que le molesta a los vecinos, los mosquitos, así que bueno, lo que hemos hecho, un plan justamente de fumigar estas áreas verdes sin quitar la vista en otros lugares de la ciudad de Trelevo, junto con la Agencia Territorial que estamos trabajando de forma conjunta para abarcar otros barrios también.